Las 5 oraciones de San Alfonso María de Ligorio a la Virgen María Oración 1 Oración a la Virgen María para alcanzar una buena muerte María, dulce refugio de los pecadores, cuando mi alma esté para dejar este mundo, Madre mía, por el dolor que sentiste, asistiendo a vuestro Hijo, que moría en la cruz, Dios, asísteme también con tu misericordia, arroja lejos de mí a los enemigos infernales y ven a recibir mi alma y presentarla al Juez Eterno. No me abandones, reina mía, tú, después de Jesús, haz de ser quien me reconforte en aquel trance. Ruega a tu amado Hijo que me conceda, por su bondad, morir abrazado a sus pies y entregar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo, Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Amén.